Deportación inmediata a nicaragüenses que crucen de manera irregular la frontera será aplicada desde hoy en Estados Unidos. En víspera a las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre próximo en Estados Unidos, el mandatario estadounidense Joe Biden anunció hoy una orden ejecutiva que restringirá las solicitudes de asilo en la frontera cuando se superen las 2.500 detenciones diarias, situación que ya ocurre. Asimismo, los nicaragüenses, cubanos, venezolanos, haitianos y mexicanos que crucen la frontera de manera irregular serán deportados directamente a México si no son capaces de demostrar que califican para el asilo bajo un estándar más elevado. No obstante, los nacionales de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos podrán seguir optando al programa Parole Humanitario. Estas serían las medidas migratorias más severas y que llegan a plena campaña para las elecciones generales. En tanto, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo, bajo este estándar de víctimas de tortura serán deportados en cuestión de horas o días, según indicaron los funcionarios. Pero la situación variará dependiendo de la nacionalidad del migrante o solicitud de asilo. Entre enero y abril de este año, al menos 37.006 nicaragüenses han sido detenidos por autoridades estadounidenses luego de cruzar la frontera de manera irregular.